¡Santiagueñazo! ¡Ídolo santiagueño! ¡Ídolo de multitudes! ¡Gorge, Belis y los santiagueños de oro! Anoche llegué a mi casa Por rancho al amanecer Lo hallé a mi madre querida Llorando Por mí otra vez ¡A ver, saltando todos arriba! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Fuerza chico! ¡Vamos! 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 ¡Gana! 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 ¡Con sentimiento! ¡Array! ¡Vamos! 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 ¡Gana! Por amor a mi madre Voy a dejar de tomar No quiero que ella sufra Por mi culpa nunca más Y las manos One es tan lines Y sobrevivientes paddle ¡Arridae! ¡Sentiendo! 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 ¡Vamos! ¡Palma! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te vas a calzar y con bien One Break ¡Fuyn! ¡Bai! ¡Hena! Es lo caro que el sábado te casas Y que está triste porque no sos feliz Él te promete lujos y placer Un mundo nuevo rendido a sus pies Yo soy un pobre que no tengo nada ¿Qué puedo darte mujer si no es pobreza? Él tiene todo lo que no puedo darte Adiós mi vida, que tengas mucha suerte Y cuando el sábado llegues a la iglesia Yo estaré solo llorando mi dolor Por ser tan pobre no te tengo a mi lado ¿Qué castigo me has dado señor? Si yo la quiero, ella también me quiere Porque permite que me separe de ella No me señor, que ella está llorando Porque me ve llorando a mi hijita Lili se viene la loma ¡Vamos! ¡Arriba saltando todo lo que se viene de la loma! ¡Arriba y acordeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con amor, chiquita! ¡Arriba! Hoy quiero confesarte amigo mío Lo que me ha sucedido no fue casualidad Nos besamos intensamente sin pensarlo Yo trato de olvidarla y la recuerdo mucho más Le comento que ella está muy confundida No pensó que en su vida le podría ser infiel Me dice que por él no siente nada Como si fuera una esclava del seso y del placer Al contrario, conmigo es una loba Es una insaciable, siempre quiere mucho más Nos dejamos llevar por los distintos Somos dos en uno, solos, que locos de placer Porque fui un cobarde, no he podido Confesarle a mi amigo de que era su mujer Esa loba por las noches cuando sale Verá su cuerpo insaciable hasta hacerme enloquecer Y se viene otro de los nuevos ¡Arriba! Amorcito perdido por la culpa del capricho Amorcito perdido por la culpa del capricho Que ha marchado con tu alma destrozada Si vuelves un día a cruzarte en mi camino Y tu nuevo destino para siempre se ha perdido Yo sé que repentinode por la culpa del capricho Yo Sei que sufrirás, yo sei que llorarás Tu pobre corazón debrajado quedará Yo sé que sufrirás, yo sé que llorarás Tu pobre corazón levantado quedará Yo no sé lo que pasa mi amor, me muero de dolor Dentro de tu pecho palpita tu corazón, sufriendo por tu amor Lloras, llega la noche, con un camillo que te ha llevado a la perdición Y se viene ese jinete, ¡Arriba! ¡Esto no va! Soy un jinete audaz y no me has devolviado, que atropellas varias veces Te clavaré en la escuela hasta que vinciéndote sujete Harás lo que yo quiera porque yo soy tu jinete Yo te voy a manzana, te quebraré a mi mierda, maracharás donde yo quiera Te haré largar el paso, también te haré de carrera Verás mi llego a manzana y nunca más serás mañera Yo soy el jinete, el jinete del amor Yo tengo manzana, al palenque del amor Yo tengo manzana, al palenque del amor ¡Vamos, mamá! ¡Ese jinete es querido! ¡Arriba! ¡Vamos todos! ¡Buenos años! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo soy el jinete, el jinete del amor La tengo amarrada, al palenque del amor La tengo amarrada, al palenque del amor ¡Ey! ¡Ey! ¡Bueno! ¡Los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Muchas gracias, muy amable Buenas noches a todos, bienvenidos sean Estos grandes festivales, por cierto Muchas gracias por invitarnos Hay gente de Santiago del Estero La ciudad de Santiago del Estero Bienvenidos sean todos Bueno, a la gente de Buenos Aires También de muchas provincias de Buenos Aires Gracias a todos los porteños que están acá, che A la gente de Merlo Un saludo muy grande Vero Sategui, también un saludo Ahí están las mujeres Hay dos mujeres locas que andan ahí de Merlo Las chicas hermosas, che Sí Presentando de lo nuevo Para todas las chicas hermosas Bueno Estos grandes amigos que son del 8 de abril Grandes amigos que tenemos ahí Fanáticos, hermanos Para Susana y Vero de Buenos Aires también Estos chavos están sacando la remera Seguro que van a huarachar, eh A ver el grito Y un mensaje detesto Y una nota no me mandas Y yo vivo pendiente Soy el hombre que te ama Ahora no quiero ver a los bacheros Saltando ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Van, va! Pasaron los días y yo no te puedo olvidar Trabaste un puñal en mi vida, justo en el corazón Parezco un árbol sin sombra, mendigo tirado en la calle Que espera tan solo un milagro que vuelvas a mí Pero te olvidaste en Chintiamán, con toda la fuerza del alma Te pido tan solo una llamada para saber de ti Y el mensaje de texto y una nota no me mandas Te olvidaste los besos que me dabas con el alma Y el teléfono en él nunca suena, no me llamas Y yo vivo pendiente, soy el hombre que te ama Se viene hechicera del amor arriba ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Vamos! ¡Racha! ¡Vamos! 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 ¡Racha! ¡Ándole! ¡Eso! Una hechicera se para en la calle y me dice Tu mejor amigo te va a traicionar Puedo ver en su cara, ella está enamorada Se ven escondidas, se burlan de ti, imposible es parar Si amor, siempre me toca decírtelo Siempre voy tras de ti, cuidando tu vida Soy tu amiga hechicera He vuelto a escuchar de una vieja hechicera Palabras que duelen, que quiebran el alma Tengo que cuidar mi corazón De esas mujeres que dañan He vuelto a escuchar de una vieja hechicera Palabras que duelen, que quiebran el alma Tengo que cuidar de mi corazón De esas mujeres que dañan Yo seré tu amante una noche más ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Aquí te dure tu saludos! ¡Vamos! La 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 Yo seré tu amante una noche más Se enteró mi mujer, debemos terminar Esto se suponía que iba a suceder Porque tienes marido, yo tengo mujer Quedamos en hablarnos por última vez Que nuestra despedida sea en aquel hotel Cuando fuimos llegando, qué sorpresa me llevé Yo la vi a mi mujer con el marido de ella ¿Dónde están los hinchas de boca? Eso mi amor, salí de aquel hotel Él tiene mis bolsas y yo tengo la de él Y te cambiamos parejas y no podía querer Él tiene mis bolsas y yo tengo la de él Y te cambiamos parejas y no podía querer ¿Por qué tienes miedo de acostarte conmigo? Si has hecho el amor con distintos hombres Dime qué te pasa, la verdad no lo entiendo Dime mujer, qué te pasa ¿Por qué sos tímida conmigo? ¿Por qué sos tímida conmigo? Entrégate a mí en cuerpo y alma Como yo me entregaré mi amor contigo Entrégate a mí en cuerpo y alma Juego mucho, me entregaré mi amor contigo Se viene dibujándote ¡Arriba! ¡Vámonos, palmas, palmas Saltando, saltando Pasan las noches, los días y tú ya no estás Es todo silencio profundo, tanta soledad Debes saber que no estás, de los brazos de la vida Todo el cariño que un día prometidas tú Fue derritiendo en el viento como hielo al sol Y yo me quedaba pensando, y yo me quedaba pensando Tan solo en tu amor Y mi voz, celosa te llama dibujándote Desanguno de calma y tú no estás aquí, tú no estás aquí Sabes bien cuanto te recuerda mi corazón Lleno de tristeza, nombrándote, dibujándote Porque a la misma hora y en el mismo lugar Vamos, vamos, vamos Con la misma hora y en el mismo lugar Cambiamos los librados de nuestro celular Porque tú tienes marido y yo tengo a mi mujer La forma que sabemos cuando va a tener Pocas que corre mi mujer recortando en mi cama Cuando suena el celular, yo le digo la alarma Busco la forma que sea, de mando un besaje Yo le escribo y te espero mañana El mismo lugar que siempre Ahora se vienen los caimanes santiagueños Se viene Morena linda de mi amor Arriba, arriba ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso, eso! ¡Abre, bachero, bachero, bachero! Yo tengo una linda morena Para que la lleve a mirar El rey esta me tiene vida Porque se mueve sin cesar Ay, qué morena más bonita La que yo tengo mirado Es algo sin igual Ay, qué morena más bonita La que yo tengo mirado Es algo sin igual Y... ¡San mierda! ¡A los dos, tres! ¡Ándale, ándale! ¡Eh! Y me contento hasta el pueblo Baila y baila sin cesar ¡Eh, eh, la, 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 la! ¡Se viene! ¡Fuiste tan mal arriba! ¡Y se viene, papá! ¡Vamos! ¡Eh, eso! ¡Vamos, vamos! ¡San Charles! ¡A los dos, tres! ¡A los dos, tres! Cuando te fuiste hacia mi, dejaste a mi llorando Pero nunca imaginé, que te voy fuera de daño Aquí estás allá y dolor, aunque ya pasaron años Yo te quisiera olvidar, pero mi esfuerzo es en vano Porque será que yo no lo puedo olvidar Si fue tan mala, y no me amaba Y un besando de solos en tu mirada Mujer bonita, y ese acordeón tuyo es pura Bueno, los aplausos, Jorge Belis Qué linda fin este impresionante Gracias por todo ese respeto, por todo el cariño Bueno, para todos los cantineros, tomadores ¡Saltate! ¡Ahí vamos! ¡Eso! ¡Cumbia, cumbia! ¡A bailar, chiquita! ¡Oye, oye, oye! ¡Bailando cumbia! ¡Qué rica cumbia! ¡Oye, oye! ¡Eso, chaco! Escúcheme, cantinero Estoy solo en la vida Estoy solo en la vida Llevándome a la herida Busco no encuentro la forma de sobrevivir Esta pesadilla ¡Cómo dije! ¿Dónde estarás, mujerita, maldita Tú me mentías Con tan solucas sonrisas ¿Por qué jugaste Hoy mi vida y con mi amor? Me traicionaste y cometiste un plan Si tú pensaste Que te iba a perdonar Aunque te quieras Ya no quiero amarte más Y como te extraño, mi amor ¡Ahí va! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Muña de la pura! ¡Qué bueno! ¡Eso! ¡Arriba! Para ustedes, chicos Para ustedes, hermanos ¡Vamos! Como te extraño, mi amor ¿Por qué será? Te extraño tanto Que voy a enloquecer La soledad Me llena y me hace mal Solo te pido mi amor Vuelve ya Cuando recuerdo Las horas que viví Entre tus brazos Yo era muy feliz Con tu mirada Con tu mirada Te vamos a hacer reír Y ese recuerdo Me hace a mí sufrir Solo te pido Que vuelvas junto a ti Y si no vuelvas Y si no vuelvas Yo por voy a morir Solo te pido Que vuelvas junto a ti Y si no vuelvas Yo por voy a morir Cantamos Para todos nuestros hermanos De ¿no es de poquete? ¡Vamos! ¡Vamos! Salguen a González ¡Vamos! Hermano, ¿por qué me haces tanto daño? ¿Por qué te llevas a la mujer que yo más amo? Hermano, ¿por qué no te apiedas de mí? Tanto me has hecho sufrir Te has causado tanto daño Hermano, si sigo así voy a morir Y no te hagas mentir Cuando me veas muerto, hermano Hermano, sé que estás equivocado No es capricho porque sabes que amo Hermano, no quiero verte sufrir Ella es solo ganar a mí No tengo la culpa, hermano Hermano Esto ya llegó a sufrir Ella debe elegir ¿Con quién se quedan, hermano? Y se viene la guaracha, chiqui ¡Vamos! ¡Saltando, saltando! ¡Lleva! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Lleva, eh, eh, eh! ¡Lleva, eh, eh, eh! ¡Mientale! ¡Mientale a esa mujer que le mientas! ¡Lleva, eh, eh, eh! ¡Presentando lo último! ¡Arriba! ¡Arriba, eh, eh, eh! ¡Vamos, Chaco, vamos! ¡Arriba, todos! ¡Vámonos! ¡Lleva, eh, eh, eh! ¡Lleva, eh, eh, eh! ¡Ajá! Mientale a tu marido que lo amas con locura Y cuando le hagas el amor piense de mí Y así verás que de ese modo serás feliz Recordarás aquella noche que te hice mía Mientale a quién crea que lo amas Mientale a quién crea que te mueras por él Mientale a quién crea que andas en trampa Mientale a quién crea que lo amas Siénteme, para que crea que te mueres por él Siénteme, y que no sepa que andas en trampa Y se viene otra en la balacha, no me vengas a decir que ya no lo quiere mujer ¡Arriba! 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 ¡Bailando, bailando! No me vengas a decir que ya no lo quieres No me vengas a decir que ya no lo amas Me cambiaste tu poder aquella mañana Y ahora vuelves otra vez a arrepentir Es difícil perdonar la traición por la espalda Imposible olvidar las heridas del alma La pasión del corazón no se cura con nada Solo voy a imaginar que no ha pasado nada Acuéstate en mi cama, mujer, que quiero ser tu amante Ahora voy a hacerte el amor como lo hicimos antes Acuéstate en mi cama, mujer, que quiero ser tu amante Te juro por esta que nunca vas a volver a dejarme Se viene volveré ¡Arriba! ¡Vamos todos! ¡Arriba! ¡Vamos los hinchas de arriba! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! A ver los hinchas de boca, siete palmas, dos ¡Vamos los hinchas de arriba! ¡Vamos! ¡Eso los hinchas de arriba! ¿Qué pasa, Chaco? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, salgando, cola, cola! Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde acá esas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor La carta dice, espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo yo Volveré Porque difícil es Vivir sin tu amor Con tu amor ¡Y tu felicidad! La fuerza mil días Con tu amor Volverás ¡Arriba! ¡Volverás! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Chau, chau! ¡Muchísimas gracias! 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 Yo tengo ganada al valenque del amor Yo tengo ganada al valenque del amor Yo, 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 yo Que todo se vaya al infierno, si Estoy decidido a arrancarte de mi alma Que todo se vaya al infierno Ya no será infierno mi amor Por aquí Estoy decidido a olvidarte Y no voy a llorar Una lágrima más Hoy voy a sanar mis heridas Y voy a olvidarme de tanto dolor Te voy a arrancarte de mi piel Por más que duela Voy a olvidarme para siempre de tu amor Te olvidaré Lo que sea de lo último que haga Te arrancaré de mi cuerpo y de mi alma Y te juro que voy a olvidarme de tu mucho amor Te olvidaré Porque no quiero morirme de pena Voy a arrancarte de mi piel o esta nena Y te juro que voy a sacarte de mi corazón Te olvidaré ¡Viva mi amor y ternura! ¡Viva mi amor y ternura! ¡Viva mi alma y mi vida! De nada se puede apagar Toda la mentira fingías Amor, creí en tus palabras que solo mentía Y tuve un capricho de tu corazón Hoy voy a sanar mis heridas Y voy a olvidarme de tanto dolor Y arrancarte de mi piel por más que duela Y olvidarme para siempre de tu amor Te olvidaré Aunque sea lo último que haga Te arrancaré de mi cuerpo y de mi alma Y te juro que voy a olvidarme de tu corazón Te olvidaré Porque no quiero morirme de amor Voy a arrancarte de mi piel por más que duela Y te juro que voy a sacarte de mi corazón Te olvidaré 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 Se echó el amor con distintos hombres Dime qué te pasa, la verdad no lo entiendo Sonido, locutores, gente de la radio, Barraza y toda su gente, gracias a todos Es parte de Dante Ruiz para todos, ¡hacemos barancha! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Vámonos! ¡Toque, chiqui! ¡Toque! ¡Toque, chiqui! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chiqui! ¡Vámonos! ¡Toque! ¡Toque, negro! ¡Toque! ¡Vámonos, amor! ¡Ahora más! ¡Ahora más! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Hazlo de los barrios, chiqui! ¿Por qué tienes miedo de acostarte contigo? ¿O se ha hecho el amor con distintos hombres? Dime, ¿qué te pasa? La verdad no lo entiendo Dime, mujer, ¿qué te pasa? ¿Por qué sos tímida conmigo? Entrega de mí, hay cuerpos y almas Como yo, entregaré mi amor por ti Entrega de mí, hay cuerpos y almas Como yo, entregaré mi amor por ti Entrega contigo, ya no tengas miedo Yo soy uno más en tu agenda negra Dime, mujer, y vivamos la vida Dime, mujer, ¿qué te pasa? ¿Por qué sos tímida conmigo? Entrega de mí, hay cuerpos y almas Como yo, entregaré mi amor por ti Entrega de mí, hay cuerpos y almas Como yo, entregaré mi amor por ti ¿Por qué sos tímida conmigo? 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 Voy a firmar un contrato, un contrato de amor ¿Por qué sos tímida conmigo? Con ella, ¿de qué sirve un papel que firmamos ante un juez? No se acaba el amor Si tu piel y mi piel ya no sienten el azar Es porque algo sucedió O quizás se acabó el amor O ha fallado uno de los dos Un contrato de amor Que firmamos aquella vez Un contrato de amor Que firmamos frente a un juez Y que sirve un papel Si todo te era digno Cuando lo único que importa es el amor Y el día que me falte se iba a andar ¡Ey! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Suéntelo! 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 A todos os22 un saludo Un saludo del derecho ¡Bien ustedes! ¡Eso! ¡Eso! El día que me faltes, yo sé que pasaría Las flores más hermosas, ya no tendrán color Será triste los días, cuando ya no pueda verte Porque te quiero tanto, porque te quiero tanto Y aún la muerte dañará mi amor Te amo como eres, porque tú le diste